El tomate encareció la cena navideña y de fin de año, pues en diciembre los precios estuvieron por las nubes e incluso se vendían 3 unidades por un dólar. Según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la caja de tomate mediano subió 13 dólares con 20 centavos y la grande 13 dólares en tan solo un año. Los tomates no fueron los únicos que subieron de precio. Los constantes incrementos en los precios de la canasta básica limitaron el consumo de muchas familias durante el fin de año, teniendo en cuenta que la canasta básica alimentaria de El Salvador, entre 2019 y octubre de 2023, se elevó a 47 dólares con 52 centavos en la zona rural y 59 dólares con 67 centavos en la urbana, en un país dolarizado desde 2001 y donde el salario mínimo actual es de 365 dólares. Este es un reporte para la Prensa Gráfica.